Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, pues el día de hoy estoy aquí en lo que es la tienda de CVS y les voy a estar compartiendo unas ofertas, unos planes de compra que ustedes pueden realizar solamente con cupones digitales. Ya sé que a lo mejor está un poquito tarde el video, esta semana anduvimos trabajando bien duro y la verdad no me dio tiempo de grabarles estos videos más temprano, pero espero que todavía a alguien les sean útiles por ahí. Si no realizan esas ofertas, pues pueden echarles un vistazo. Y también, pues sí, estas ofertas comenzaron el día, ¿qué es? ¿Qué comenzaron estas ofertas? El 20... Bueno, terminan el sábado, terminan el sábado. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Acuérdense que mucho depende de los cupones de las cajas rojas que ustedes hayan recibido para poder mejorar estas ofertas. Así es, es que vamos a comenzar aquí por el área del jabón y papel, ya que hay varios productos que vamos a estar, pues sí, haciendo los planes con estas. Lamentablemente aquí ya no hay todos los productos, pero pues bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Para esta promoción vamos a estar haciendo la promoción de gasta 30, te dan 10 dólares en ICB, y gasta 45, te dan 15. Yo les dije desde el inicio de la semana o desde el domingo, les dije que estas ofertas no son acumulativas y tampoco es como, por ejemplo, ah, ok, gasto, no sé, 29, 90 y tantos para llegar a los 30 y me den mis ICBs. No, eso no funciona. Si tienes que o completar los 30 o más o completar los 45 o más para que te den tus ICBs, porque hay muchas personas que cometieron el error de comprar, como por ejemplo, dos persil y luego compro el resto en la semana. Eso no funciona para estas ofertas. Cuando las vean así dobles, no funciona. Para lo demás se aplica, para esto no. Vamos a llevarnos un bounty de estos que cuestan el precio de 9.99. Lo voy a poner aquí para que puedan ver. Y luego vamos a agarrar también lo que es un Charmin. Los productos del Charmin, creo que tampoco no hay. Está barrida esta tienda, barrida, barrida, barrida esta tienda. Vamos a poner como ejemplo este. Asegúrense porque yo agarré uno, creo que era el rojo, a mí no me aplicó el cupón. Pero creo que para un amarillito sí está calificando. Entonces, revise. Vamos a llevarnos del Charmin que cuesta también 9.99. No es este porque aquí ya no hay, ok. Como les digo, vamos a estar sustituyendo muchos productos porque en esta tienda no hay casi productos, no es por lo regular donde grabo, así es que ni modo. Entonces, tenemos eso ahí. También tenemos para esto, vamos a necesitar lo que es un tie. Pueden meter tie, pueden meter gain, el producto que ustedes gusten. Cuestan a precio de 5.49. Entonces, vamos a poner ahí un producto de estos. Un tie pad de 5.49. Enseguida para eso también voy a meter aquí en esta oferta lo que vienen siendo pañales porque los pañales también están incluidos, son de la misma transacción, la misma oferta básicamente. Vamos a ir por los pañales. Ok, los pañales que me voy a llevar para esta compra son estos porque yo tengo para estos dos cupones. Entonces, por eso el plan es con estos, ok. Estos, acuérdense, son planes de compra. Ustedes los pueden mejorar con los cupones que ustedes tengan. Estos productos están a 2 por 23 dólares. Creo que les tenía otro plan con puro pañal. Ahorita reviso mis notas. Ok, sería esto. Vamos a poner los productos juntos para que pueda observar y sacar ahí una capturita de pantalla. Aunque recuérdense que tenemos el producto mal de Charmin. Perdón, se me olvidó mencionar que también aquí podemos para esta oferta meter este cupón porque no estamos metiendo ningún cupón de gasta. Podemos meter este cupón, este, yo el mismo día se me venció porque yo lo utilicé en la semana. Me estaba faltando algo en la matemática, por eso decía, ¿por qué no me salen las cuentas? No, porque se me olvidaba decirles que si ustedes tienen un cupón como este, yo recibí esta semana el de 6 en 30. Si usted tiene el de 8 en 40 o algo así, puede aplicarlo en la compra. Después de aplicar ese cupón de 6 en 30, usted estaría pagando por esta transacción. Lo que viene siendo la cantidad de 27 dólares con 47 centavos. Acuérdense que le van a dar 15 dólares en un ICB. Y aparte, si usted tiene lo que viene siendo la aplicación de Fetch Rewards. Fetch Rewards tiene para los pañales este reembolso que es de 2 dólares. Entonces, sería recibiendo los 15 más los 2. Esta oferta al final nos viene quedando a 10.47 divididos entre los 7 productos a 1.49 cada uno que es un precio excelente para estos productos. Y aparte, si no tienen Fetch Rewards, aquí les voy a estar dejando mi código de referencia. Por si usted decide descargársela, pues por ahí les comparto esta oferta también. Y bueno, les dije que les iba a compartir una oferta en pañales, ¿verdad? Voy a llevarme estos y vamos a combinarlos con otros que tenemos por acá. Por en caso de que usted necesita puro pañal, pues bueno, les voy a compartir una transacción con pañales bien rapidito. Para si le interesa, como les digo, lo puede aprovechar de esa manera. Bueno, aquí para esto, para completar la oferta, se les voy a poner como con 30. No necesita de llevar este. Y creo que hasta ahorita que estoy pensando, creo que había un cupón para estos del Swimmers. Déjenme ver porque creo que sí hay. Para estos sí le podría rebajar más la compra. Yo iba a meter nada más como uno de estos de los rojos. Pero si es que esto tiene cupón, déjame le checo. Y si sí, pues podemos meter esto si ya bajamos un poquito más la matemática. Sí, sí, tienen cupón. Acabo de revisar y tienen un cupón de $2.50. Estos no me había dado cuentas. Dije, ahorita cuando llegué, dije, oye, creo que esos tienen cupón. Y sí. Bueno, miren, en caso, les voy a pasar las dos matemáticas bien rápido porque esta compra está fácil. Si en caso que usted se quiera llevar los rojos, se los puede llevar. Que yo era así como traía la cuenta. No lleve los esos, nomás lleve dos de esos de aquí y este otro. Para este no hay cupón. Bueno, yo no tengo cupón. Entonces serían $23. El otro producto no los quebran a $12.49. Entonces sería un total de $35. Permítanme. Correcto, son $35.49 por los productos. Así nada más. Con esto nada más. Entonces yo había aquí puesto los dos cupones. Que ya les mencioné que de $4 para estos y para eso no hay cupón. Pero en caso de que ustedes tengan un cupón de los productos de bebé. Yo tengo uno que es de $5 de descuento en la compra de $30 en Baby Care. Pueden aplicar ese cupón que sería este de $5 en $30. Aplicando ese cupón tocaría pagar la cantidad de $22. Pero acuérdense que aquí en este caso como solamente hicimos la oferta de $30 estaríamos recibiendo $10. La oferta que haría por $12.49. Acuérdense que nos dan los dos de Fetch también. Nos quedan por $10.49 divididos entre los tres paquetes a $3.49 cada uno. Pero ahora vamos a quitar este y vamos a poner este. Porque acuérdense que para este tenemos cupón de $2.50. Entonces dijimos aquí. Les sacamos la matemática bien rápido. Como les digo yo no contaba con ese cupón. Entonces dijimos. Ah, ¿cuánto? $35.49. Menos cupón de $2.50. Ahorita les muestro de ese producto nuevo que puse. Menos $8 de los otros dos. Menos el de $5.30. Tocaría pagar $19. $20 básicamente. Nos van a dar $10. La oferta te queda por $9.99. Divididos entre tres productos. Te viene quedando a $3.33. Pero acuérdense que aquí de los $9.99. Se me están olvidando los $2 de Fetch. Así es que la oferta te viene quedando a $2.66 cada uno. Si quieres meter el de nadar. Y para eso como les digo hay un cupón que yo no me había dado cuenta. Pero es este. Miren. Es ese. Sale. Entonces ahí es otra opción que ustedes tienen también si quieren llevarse pañales. Bueno, les voy a compartir otra oferta diferente. Por en caso de que ustedes tienen este cupón. Yo tengo el cupón. Pero solamente tengo una cuenta. Y en la cuenta que mi cuñada a veces me presta para hacer unas ofertas. No tengo el cupón. Y me quedé como que. Tengan cuidado. Les voy a presentar una oferta. O sea, yo escaneé todos los productos y me dice que aplican para los cupones. Pero la cosa es que la otra vez cuando yo hice esta promoción. A mí no se me aplicó ese cupón. Ojo con eso. Ok. Para que tengan mucho cuidado con esta oferta. Pero. Yo les comparto esta oferta. ¿Por qué? Porque cuando son cupones de la caja roja. Como en este caso que son cupones de la caja roja. Tú puedes llamar a servicios clientes. Si el cupón no se te aplica. Y ellos te dan tus ECVs por este cupón. Ok. No quiero decir que vaya a pasar. Pero a mí me pasó la vez pasada. Y solamente los quiero como que dar una advertencia. ¿Sale? Bueno. Vamos a poner los productos aquí. Que les voy a compartir para esta oferta. Si tienes como te digo este cupón. Si no tienes tu cupón. No te preocupes. Puede utilizarlo igual como el otro que le dije. Que tengo de 6 en 30. O cualquier otro cupón que tú tengas. Simplemente es una oferta con cupones digitales. Bueno. Comenzamos por aquí. Voy a poner estos productos de regreso. Y vamos a poner aquí limpio para hacer otra oferta. Voy a poner ahí primero el producto este del. Del Thai. Ese producto que tenemos ahí. Como les digo esta oferta es con puro cupón digital. Así es que vamos a poner un producto de esos. Enseguida para esta oferta también necesitamos lo que es un producto de estos. Y yo no sabía que el cupón de un dólar. Yo cuando me llevé mi oferta me lo llevé con estos. Y para estos son cupones de 50 centavos. Y cuestan igual. Pero resulta que para estos el cupón que hay es de un dólar. Y si se aplica. O sea al escanearlo si se aplica. Yo pensé que era para los más grandes. Pero bueno. Ahí estamos. Tenemos 5 dólares con 49 centavos ese. Enseguida vamos a necesitar de llevar también lo que viene siendo unos Game Flings. Aquí no hay de los Game Flings que yo les quería compartir. Creo que ¿saben qué? Hay un cupón para este. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hay un cupón para este ya que me acuerdo. O para ese también. Cuestan 5.49. Listo. Entonces ahí está. Podemos meter esto. Si tú te quieres llevar las Game Flings que vienen siendo las toallitas. Se lo puedes llevar también. No hay ningún problema. Ponemos ese ahí. También necesitamos dos productos más. Necesitamos un producto del Tide Pat y del Tide Grande. Siempre yo les digo traten de agarrar el que es regular. Por lo regular trae más producto. Salen. Nos vamos a llevar un producto de estos. De 12.99. Y también necesitamos un producto del Tide Pat. Ojo con eso. Aquí no venden de los productos que se aplica el cupón. Son unos redondos como estos. Estos no están en especial yo creo. Bueno para estos no me dice que se aplica el cupón. Se aplica siempre para unos que tienen como aquí de este lado. Pero no hay. Ojo. Si no ustedes. Si tienen uno de papel. Mejor pues metan uno de papel. Ya que para estas el cupón no se aplica. Ok. Solamente son selectas que se aplica más bien. Así como para esta variedad no se aplica el cupón. Ojo con eso. Yo voy a poner estas como ejemplo. De hecho creo que estas si están a 12 dólares. Déjame ver. Bien rapidito. Pero creo que si están a 12 dólares. Pero el cupón como les digo. Para eso yo lo escaneé. Y me dice que no califica. Porque solamente es en una variedad. Bien específicos que son esos cupones. Miren. Si está a 12.99. Esta. Pero no califica el cupón digital. Entonces como les digo. Agarren de la correcta. Porque hay otro bote igual. Pero que ese si se aplica. O si no. Mejor metan uno de papel. Si es que tienen del P&G. Entonces ahí estaría. La compra. Nos falta un producto del pérsid. Que ese si ya no hay aquí. Ya no quedó rastro del pérsid. Puede ser que se llevan el de bote. O el producto que está aquí. Yo creo que yo me llevé los últimos productos. Vamos a poner como ejemplo. Como les dijimos. Vamos a batallar un poquito. Vamos a poner como ejemplo. El grande este. Porque ya no hay chiquitos. Se pone ese. Acuérdense que te necesitamos. Agarrar el pérsid. Que cuesta el precio de. 6. 6.49. Entonces. 6.49. 5.49. 5.49. 5.49. 12.99. Y 12.99. Sale. Por todos. Se nos hace un total de 48 dólares. Con 94 centavos. Ya en productos del P&G. Del TAI. Y esos. Ya se nos aplica. El cupón. Que esto. Básicamente. Sale ahí. Este. Sobrando. Para el cupón que tenemos. De gasta 40. ¿Verdad? Ahí está. Se nos aplicaría. El cupón de 5 dólares. En 40. Para esos productos. Listo. Les decía. Que en esto. Son 42. Y estos. Acuérdense. Que es el de C. Si algo. Ya se completan. Ahí con los 48. Entonces. Nos aplica el cupón. De 5 en 40. Y enseguida. Para todos estos productos. Tenemos cupones. Digitales. Tenemos cupón. Para el producto. Del persil. De 2 dólares. Le aplica. Para el botecito. O para el líquido. También. De 2 dólares. Tenemos cupón. También para el TAI. Cupón de 1 dólar. Tenemos cupón. Para los productos. De el Pouncy. Como les dije. Yo para ese. Pensé que no calificaba. El cupón. Y resulta que sí. Es este. Cupón de 1 dólar. Si yo hubiera sabido. Me hubiera llevado. A mi compra. Me hubiera llevado. Mejor en mi compra. Ese. Acuérdense. Estos solamente. Son selectos. Que califican. Cupón de 3 dólares. Para el TAI POTS. Y tenemos cupón. De 3 dólares. Para el bote. Ese grande. Solamente. Nos sigue faltando. Un cupón. Para los productos. De el Gain. Que valen igual. Solamente decidan. Cuál se quieran llevar. Después de estos cupones. Aplicados aquí. En esta oferta. Lo que nos estaría tocando. Pagar. Viene siendo. La cantidad de. 32 dólares. Con 94 centavos. Acuérdense. Que se reciben. 15 dólares. En ICB. La oferta. Al final. Nos queda por 17.94. Divididos entre los productos. A 2.99. Cada uno de ellos. Así es que bueno. Mis amigos. Espero que les hayan gustado. Estos planes de compra. Estas ideas. Si tienes preguntas. Dudas. Comentarios. No olviden. Dejármelo saber. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.